Ya, la primera, la derecha, ya, bueno, ya, diagonal, sí, sí, conozco, sí, conozco. ¿Y qué hay ahí? Sí, 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 entiendo, sí, entiendo, ajá, sigue, sigue. A ver, aguante, llegué derecha, largo, que pare, y diagonal, ¿cómo voy a irme diagonal? Diagonal, ok, diagonal, en la redonda, diagonal. Sí, te entendí todito. ¿Qué? Pero eso fue antes el paro y después el pare. Yo no sé por qué me preocupo, tengo Uber, te voy a regalar 5 dólares si usas mi código hechizada. Descárgatelo ya, es súper fácil y no te pierdas con tantas derecha, izquierda, pare, atroces. Uber, qué fácil, gracias Uber.